Máhuá Máhuá na changa ¿Qué es Cliffy? ¿Qué es esto? Erino era más ua Era más ua Erino era más ua Era más ua Máhuá ya te rangarira Yo ya fui yo Rangarira Jika zifunga ya we Andirare Mwana wakanda Nweri gani imbe Erino era más ua Era más ua Paija kwenangua Icha kwenangua Erino era más ua Shatino na matira Era más ua Icha kwenangua Icha kwenangua Icha kwenangua Iche vachati rangarira Andi miro shikanda kurira Dine mau kwa ndidano batira Sengenine mudumbo ndi chasi itira Siyana ni kumaswe kwa panotisha Andira Panepasinga de mati Ndaka Chara Ngarira Ipanyapana kafira Ndijizama Uwato kura Uwato kura wana wato Umbudino idambiri Asimu Noputa mchimbo Tipa waman Ndingatazi kutunga Mirase Denda kazi Wahandiko nebora Ameno Vachati rangarira Pandino funga Masanu Ndisa funge Kuwa ndira Joza Sema Pia Chikuru Kufema Utano Dosiva Mucha Shika Nepano Ziku Mwendi Najundi Chate Ndika Yawe Shantino Rota Shese Zichayitika Dino Ndakubati Wase Muka Zane Mimbo Vatimu Vaguta Ura Shikuitu Ndila Vengi Anzi Vakarinda Baba Mkandi Siyandinga Parare Pandes Shantigara Kuita Kungedare Everything Yes It's On Chantino Zivande Kuti Rimwe Ramazua Ramazua Paija Kwanangua Ija Kwanangua Rimwe Ramazua Shatinuna Matira Ramazua Shatagamirira Paija Kwanangua Wajatitumizira Ija Kwanangua Ishi Wajatirangarira Lord Bless Mahasu